La muerte de seres queridos en fase terminal fue lo que impulsó a Verónica de León a crear la asociación civil Déjalos Ir con Amor, que por más de 20 años ha ayudado a familias enteras a superar esas pérdidas irreparables. Porque es lo más seguro que nos va a pasar a todos y la muerte tendría que ser un tema recurrente, hablarlo, prepararnos para ella. ¿Cómo nos podemos preparar para la muerte? Viviendo con calidad, con amor, con fraternidad. La tanatóloga sinaloense y su equipo han vuelto el sentido a la vida de miles de personas. La muerte de los hijos ha sido una tarea que me he encargado mucho a través de la terapia individual, de los talleres, de sesiones grupales. Por su esfuerzo y dedicación con las personas en duelo, Verónica de León es ciudadana del año en Sinaloa.